¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos a Lúpulo. Hoy es un día muy especial por lo que vamos a probar algo a la altura. San Bernardus Christmas Ale. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, San Bernardus es una cervecería fundada en el siglo XIX por los monjes de la abadía Montesquats, los cuales buscando escapar de la precaria situación que se vivía en Francia, se establecieron en Guatou, Bélgica, en la que fundaron el refugio de Nuestra Señora de San Bernardo, que originalmente se sostenía de la venta de quesos, y así estuvieron hasta que en 1934 decidieron regresar a la vida monástica en Francia, dejando a cargo su fábrica de este buen amigo Evarys de Koenig, quien así estuvo hasta que en 1945 la famosa abadía San Sixto, que de hecho estaba muy cerca, a unos cuantos kilómetros, y son mundialmente famosos por hacer esta súper bien ponderada Slytherin, conocida también como la mejor cerveza del mundo, estaban en, digamos, en una crisis en la que dejaron de producir su cerveza de forma, vaya, para todo el público, y solo estaban produciendo para ellos, y esta misma crisis los llevó a darle la licencia para preparar cerveza a esta fábrica de San Bernardo, formando ya como bien la cervecería San Bernardus, y al darle, obviamente, esta licencia, también le prestaron su maestro cervecero, el cual traía todas estas recetas fabulosas de Slytherin, incluso las recetas, incluso hasta las cepas de levadura, entonces, realmente ahí logró San Bernardus hacerse de un maestro cervecero, y unas recetas increíbles, rompiéndola totalmente, sin embargo, sucedió este asunto ya en los noventas, en las que las abadías trapenses se dieron cuenta de que estaban desaprovechando esta área de negocios, y decidieron formar como que un grupo, y un sello, una marca, de decir, auténtico trapense, en las cuales, obviamente, había ciertos requisitos, como que la cerveza trapense debe hacerse dentro de las paredes de un monasterio, si ustedes quieren saber un poquito más de ese tema, les voy a dejar por allá el video que hice de la trap, en la cual platico un poquito más acerca de este tema, ¿no? Y bien, al suceder esto, la abadía de San Sixto se ve obligada a retirar la licencia de San Bernardus, y se van a hacer su cerveza trapense oficial, pero, sin embargo, ya San Bernardus se había quedado totalmente permeada de todo este conocimiento, de todas estas recetas increíbles, haciendo prácticamente las mismas cervezas que de Slytherin, sin embargo, sin ser trapenses, y a unos precios más, mucho más económicos y un poco más fáciles de conseguir, y estas cervezas no son fáciles de conseguir en México, vienen a nosotros gracias a nuestros amigos de Euro Cervezas, por lo que les recomiendo nuevamente que vayan a verlos y hacerse de este tipo de cervezas increíbles, y bien, ahora la tenemos aquí, en una época súper especial, totalmente navideña, y vamos a ver qué tal. Christmas Ale de San Bernardus, es una Winter Ale de 10 grados de alcohol por volumen, y 28 Ibux, una cerveza, pues ya ruda, ¿no? fuerte, el estilo Winter Ale ya lo hemos visto en el canal, de hecho les voy a dejar por ahí la Nice Tooth, la cual me agradó bastante, es un estilo que básicamente existe para dar temperatura al cuerpo, en esas épocas navideñas frías, bueno aquí en mi sábado nunca hace frío, pero en estas épocas frías, buscaban darse temperatura con esas cervezas, pues de alto contenido alcohólico, incluso algo especiadas, y bien, un estilo interesante, por lo mismo, la temperatura de degustación ideal es entre 14 a 16 grados centígrados, ya básicamente a temperatura ambiente, y la cristalería adecuada para este podría ser una tulipa, o un cáliz, en este caso vamos a utilizar este mini cáliz de LEF, que nos mandaron nuestros amigos de Euro Cervezas, les recuerdo que vayan a su página, y puedan hacerse de piezas increíbles, no vamos a hacer esto más largo, y hay que probarla, ok, como no tengo esta fichita, vamos a conservarla con una moneda, está muy muy padre, tiene por ahí al monje sonriente con su, está genial, la verdad es que los aromas ya me están llegando, vamos a empezar con los aromas, vamos a servir un poco, nada más, y vamos a ver que podemos percibir, está haciendo estos sonidos típicos, este es de las levaduras belgas, me encanta esto, esta fermentación sabemos que está activa incluso en botella, vamos a ver que tal, si los aromas son muy conocidos a esta levadura belga, un tanto ácidos a plátano, a cáscara de plátano maduro, se puede percibir el alcohol sinceramente, azúcar quemada, caramelo tostado, incluso, si se siente alcohólica, plátano, esta levadura de bélgica, por ahí unas pasas, quizás unos dátiles, por ahí un poco, como de nuez, como esa nuez, garapiñada, así, incluso unos toques, incluso algo cítrico, como esa fruta ya un poco, pasadita, me agradan los aromas, está fuertecilla, el lúpulo, no puedo detectarlo, simplemente me llega por ahí, una reminiscencia de que voy a probar algo muy alcohólico, como dice el buen Burton, algo que me va a dar en la madre, y bien, vamos a proceder a observarla, vamos a llenar la copa un poco más, vamos a ver qué tal, esos sonidos que hace la efervescencia increíble, bien, la cerveza es de color oscuro, de marrón oscuro, tiene unos destellos ambarinos, incluso algunos tonos más dorados, la carbonatación no se puede ver, porque es una cerveza oscura, turbia, nada más aquí en la base de la copa, pueden verse los destellos de luz ambarinos, y no puedo observar mucho la carbonatación, supongo que debe tener, quizás por la copa, por el tamaño de la copa, porque no se ha servido toda la cerveza, el giste no se ve muy espectacular, es una burbuja pequeña, de color marfil, pareciera no tener mucha retención, quizás como les comento, puede ser por la copa, la adherencia a la pared del vaso, también se ve bien, tiene un aspecto muy antojable, sinceramente me gusta, y bueno, vamos a lo que nos acontece en este video, vamos a probarla, salud amigos, y feliz navidad, wow, riquísimo, me encanta, efectivamente, el trago, a pesar de que no, parece ser una cerveza muy carbonatada, el trago es muy efervescente, y el cuerpo es medio, lo que hace la sensación en boca, de uff, deliciosa, posteriormente podemos sentir, la dulzura de las maltas, son unas maltas, caramelosas, tostadas, se puede sentir este, ligero, muy ligero, sabor a, a caramelo y chocolate, después, puede sentirse la dulzura, de algo tostadito, esta sensación cerealosa, pero muy rica, atenuada por el dulce, y, posteriormente, un trago fuerte, de alcohol, la verdad es que, es una cerveza que, se siente, medianamente alcohólica, o sea, si está, algo fuerte, un poco de acidez, la verdad es que, equilibra bien, estas sensaciones, la cerveza comienza, dulce, algo caramelosa, efervescente, y luego, el calor del alcohol, hacen una experiencia, muy agradable, y la verdad, esa cerveza, pues, estos estilos, me gustan mucho, la verdad es que, la cerveza de Bélgica, creo que, está en el top, de muchísimos, de los cerveceros, creo que, es de las cervezas, que más aprecian, la verdad, el regusto, es muy largo, levemente alcohólico, se queda por ahí, esta dulzura, y, ligera acidez, no puedo sentir, bueno, también tiene un poco de amargor, si, es verdad, tiene un amargor interesante, bastante herbal, obviamente, los lúpulos, en este caso, son muy nobles, pero, si persistentes, por lo que, estaba pensando, que el final, era alcohólico, y ácido, pero, si se puede sentir, en la base de la lengua, esta, este amargor, que le da cierto carácter, y, y la hace una cerveza, muy bien construida, muy redonda, sinceramente, creo que está, muy sabrosa, y que mejor, que disfrutarla, el día de hoy, para la cena navideña, saludame, bien amigos, la verdad es que, es una experiencia, muy agradable, es una cerveza, a pesar de lo fuerte, que es, de los 10 grados de alcohol, logra, un equilibrio interesante, entre, las notas, dulces, de estas, estas maltas, caramelosas, y levemente, tostadas, con, este contenido fuerte, de alcohol, y al final, una, una presencia, interesante, pequeña, de lúpulo, y todo esto, está envuelto, dentro de estas, maravillosas, cepas, de, de levadura, belga, que le dan, una cierta, acidez, muy, no stringente, sino muy, curiosa, está, muy sabrosa, muy agradable, las personas, que, que, que son amantes, de las cervezas, de bélgica, obviamente, están acostumbradas, a esta pequeña acidez, que la verdad, le da el punto, a mí me gusta bastante, y, muy bien, respecto, a, la relación, calidad, precio, esta cerveza, cuesta 100 pesos, eh, gracias a nuestros amigos, de Euro Cervezas, y creo que, a pesar de que la cerveza, es de una presentación pequeña, vale totalmente la pena, es un producto, traído desde bélgica, y la verdad, que estas recetas, son de un nivel, enorme, no sabemos, cuánto cuesta una, best littering, obviamente, esta no es la, la receta de best littering, pero, son, cervezas de gama alta, y creo que, por 100 pesos, el precio es excelente, así que, respecto a si la recomendaría, totalmente, sí, búsquenla, es de temporada también, o sea, no va a estar mucho tiempo, búsquenla con nuestros amigos, de Euro Cervezas, y, los lugares en los que se distribuye, excelente, respecto al maridaje, creo que esto, como les decía, va perfectamente, con la cena navideña, con el pavo relleno, definitivamente, delicia, incluso, pueden maridarla, con los postres, también, que se hacen por ahí, con algunas nueces, creo que también sería genial, es una cerveza muy agradable, y, respecto a la calificación, producto notable, a un excelente precio, yo le voy a poner, un 8.5, es algo, muy bueno, muy sabroso, y salud amigos, bien amigos, muchas gracias, por quedarse, hasta el final del video, he estado un poco desaparecido, porque, estuvimos organizando, el primer festival, del rock, y la cerveza artesanal, en Tabasco, y me da muchísimo orgullo, que fue todo un éxito, gracias a las personas, que asistieron, no sé si algunos, de los que ven los videos, fueron, pero, de verdad, que les agradezco mucho, estamos tratando, de hacer crecer, este movimiento, en Tabasco, y en el sur, y viene, por eso, estuve ocupado, y no he podido grabar videos, pero, ya vamos a estar, haciéndolo nuevamente, por favor, no olviden, dejar su like, compartir, que nada les cuesta, y la verdad, quiero desearles, una feliz navidad, muchísimas gracias, a todos los suscriptores, disculpen, por tenerlos, un poco olvidados, y, les deseo lo mejor, feliz navidad, y nos estamos viendo pronto, salud amigos.